Vive TV Chile presenta Este personaje sí que lo conocemos todos los chilenos y muy bien Don Bernardo Higgins, considerado uno de los principales impulsores de la independencia nacional Bernardo Higgins, Riquelme, es una figura polémica de nuestra historia Para algunos, un dictador, para otros, libertador Sin embargo, su aporte fue innegable para la consolidación de la nueva nación ¿Quién no sabe de su participación en el famoso desastre de Rancagua? Batalla que marca el fin de los primeros proyectos de independencia de Chile Y lugar de su célebre frase O vivir con honor o morir con gloria O de su famoso y éxito retorno del otro lado de la cordillera junto a su amigo San Martín Que culmina en la gloriosa batalla de Maipú En 1818, nuestro famoso Bernardo Higgins es nombrado director supremo de la nación Junto a ello, empieza a desarrollar nuevas obras en Chile Como el Mercado Central, el Cementerio General Y lo que hoy en día se conoce como la Alameda de las Delicias También restableció algunas instituciones creadas durante la patria vieja Como el Instituto Nacional y la Biblioteca Nacional Causando también, por otro lado, grandes polémicas en los aristócratas de la época Ya que cerró todos los títulos de nobleza Hay ciertas preguntas que se hacen de manera espontánea ¿De dónde viene Bernardo Higgins? ¿Cómo llega a participar de estos hechos importantes en la historia de Chile? Y principalmente, también, ¿qué lo motiva a participar de todo esto? Hoy nos internaremos en la infancia y juventud de este ilustre prócer chileno Un hombre letrado e influenciado por las ideas de la ilustración Hijo de uno de los hombres más importantes de la corona española en Chile El gobernador de origen irlandés, don Ambrosio Higgins Apuesto que muchos de ustedes no sabían esto ¿Quién era este enigmático personaje? ¿De dónde nace este espíritu revolucionario y libertador? ¿Qué es lo que le apasionaba tanto de Chile a este joven O'Higgins? ¡Salud! Efectivamente, es bastante poco lo que sabemos sobre O'Higgins Previo a su participación en el Ejército Patriota Pero es precisamente en esta región y en este lugar Donde queremos conocer cómo fueron sus inicios en los cargos públicos En la política Y también saber cómo fue su relación con el pueblo pehuenche Ya que, como algunos saben, participó de la logia lautarina en Europa Pero comencemos desde sus inicios Comencemos desde su infancia Vamos a chillando Armando, tengo una teoría Creo que la vida de Bernardo O'Higgins debe haber sido extremadamente difícil ¿Y por qué te lo digo? Hijo de Ambrosio Higgins, este irlandés que no lo reconoce Estudia en el Colegio Naturales en Chillán Que era un hijo para caciques Tomando en cuenta que Bernardo O'Higgins era un colorín Y tercero, desde muy chico Tiene que viajar por el mundo a estudiar Entonces era un tipo que estaba muy desarraigado ¿A dónde pertenecía O'Higgins? Es verdad que tuvo una infancia difícil Porque estuvo en Talca varios años En Chillán Y después incluso en Lima educándose Y sin embargo, él se sentía un chillanejo Vivió en su infancia cerca de esta plaza Donde estaba la casa de sus padres Así que a pesar de que él se proyectó como una figura americana Él siempre entendió que su raíz, su matriz Era biobana Y sobre todo, chillaneja Ahora Armando ¿Él prefería estar en Chillán O en Los Ángeles Tenía su hacienda El castaño La cantera La verdad es que durante la década más feliz de su vida Estuvo muy tranquilo Entre 1901 y 1912 Que hizo lo que realmente le interesaba A la agricultura Se movía en los tres lugares En Los Ángeles tenía su hacienda Donde desarrollaba la vida de campo Pero además era alcalde En Concepción conspiraba Con Los Prietos Con Los Serranos Y también con Martínez de Rosas Y acá en Chillán Tenía la vida familiar Estaba acá su hermana Su madre Los Riquelme Él se sentía muy vinculado A toda esta región nuestra Armando ¿Y quiénes están enterrados acá en este mausoleo? Aquí está Isabel Riquelme La madre del Libertador Y su hermana Rosa O'Higgins ¿A Rosa O'Higgins era la hermana de Bernardo? Mi hermana Porque su apellido era Rodríguez Pero tenía tanto cariño por su hermano Dedicó su vida a cuidarlo Igual que su madre Que decidió cambiar su apellido A Rosa O'Higgins ¿Y por qué este mausoleo Está en una plaza Y no está en un cementerio? Porque este mausoleo refleja La vinculación regional Y chillaneja De la familia O'Higgins Por el lado de los Riquelme Y por lo mismo tiene sentido Que está aquí Donde se conmemora también La figura del Libertador ¿Y por qué Bernardo O'Higgins No está acá adentro Junto a su hermana y su mamá? Buena pregunta No puedo explicarte por qué Pero te puedo decir Que me encantaría que estuviera ¿Por qué Ambrosio No se quiso casar con esa de Riquelme Tomando en cuenta que era Hasta casi 30 años menor que ella Que él Era de una familia aristocrática Acá de la zona Y era buena moza Nos ocurre que en la época De la intendencia Que fue el último periodo colonial Los funcionarios eran profesionales Y no podían tener vínculos Con las familias locales No podían casarse Porque de esa manera Perdía la independencia Que la corona les exigía Así que esa era de razones Que no se casó A lo mejor tampoco la más No te puedo decir eso Y recordemos que O'Higgins Nunca tuvo el nombre de su padre Hasta que este fallece Siempre se firmó Como Bernardo Riquelme Haciendo honor a la familia materna Y cuando muere su padre Él le demanda Para obtener los títulos Nobleza de su padre Que son el Digamos El marqués de Osorno Y varón de Malenari Y por supuesto el apellido Y solo obtiene El derecho al apellido Y pasa a firmarse En adelante Bernardo Riquelme Pero no nos recupera Nunca los títulos Ahora, ¿por qué Bernardo Riquelme Estudia en el Colegio Naturales? ¿Es porque hijo natural Acá en Chillán? No, no, no El Colegio Naturales Es un colegio Para los hijos de caciques Los naturales son los indígenas Un colegio que se establece Por orden de la corona Con los franciscanos Para los caciques Mapuches Pero también Con una sección Para hijos de familias Nobles, notables Chillán Y por eso un hijo De los Riquelme Estudia con ellos Ahí se produce El encuentro de Osiris Con el pueblo Mapuche Que se mantiene por siempre Y aprende en Mapudungo Y también Su relación con ciertos sacerdotes Como Rosario Acuña Y otros más Que son revolucionarios Y con los cuales se encontrará Después En su época De Machueta de Libertador En 1795 Fue enviado a Europa Para perfeccionarse En la Academia Católica De Richmond Donde conoció Importantes personajes Como Francisco de Miranda Quien le inculcó La necesidad vital De una patria independiente De regreso al país En 1802 Se enteró Que su padre Había muerto Un año antes Y que le dejaba Algunos de los bienes Que poseían el territorio Una casa de Santiago Y la hacienda De San José De las Canteras Ubicada a algunos kilómetros De la ciudad de Los Ángeles Armando A ver No me digas nada Ese Es el castaño de O'Higgins Un árbol que data De la época Pero este campo Que reside O esta hacienda Que reside O'Higgins La reside Después de haberse ido Muchos años A estudiar a Europa Y es parte de la herencia Que le es Ambrosio O'Higgins Ahora Para dimensionar Un poco esta herencia De cuánto es la extensión De tierra Que estamos hablando acá Bueno en la época Que la recibió Eran 17.000 cuadras Que son como 20.000 hectáreas actuales Es un campo enorme Era un campo de cordillera Con lo que significa eso O'Higgins En una década Lo desarrolló Creó potreros Abrió caminos Hizo plantaciones Con arados de hierro Incluso construí una casa Muy hermosa En este mismo paño Que estamos acá Al lado del castaño Y donde pasó Y te diría Los únicos años felices De su vida Porque recordemos Que pasó una infancia Muy desarraigada 20 años de exilio Y en cambio Estos 10 años de agricultor Entre Chillán Los Ángeles Concepción Fueron sus mejores años Ahora se dice también Que este O'Higgins Agricultor Trajo tecnologías Que aprendió en Inglaterra Como el arado en metal Y esas cosas O'Higgins fue un tipo moderno Avanzado a su época Un gran emprendedor Que promovió La navegación de los lagos De los ríos Promovió La máquina de vapor Y trajo también Arados metálicos Trajo caballares Lamentablemente Todos esos intentos Modernizadores Finalmente Quedaron a plasco De la guerra Ahora O'Higgins aquí Empieza a instalar Ya lo que es Su camino en la política Claro Porque en esta década Él fue primero En la época todavía El dominio español Su delegado en Laja Ya Después fue regidor Por la zona de calle De Chillán Alcalde En Los Ángeles Y de ahí Para ser diputado Por la ciudad Perdón O'Higgins fue diputado Me están diciendo Pero claro Fue elegido Por aclamación En Los Ángeles Al primer congreso nacional Una historia interesante Que también deberíamos comentar Ah, yo quiero escuchar Por eso Diputado Por aclamación Y aquí está clarito Día de enero 1811 Cuando ocupaba el cargo De alcaldicio Fue electo Por aclamación Como el primer diputado De esta zona Conocida como Isla de Laja Diputado Por aclamación ¿Qué es eso? Lo que pasa Que en este primer congreso Había que elegir diputado Por cada partido Y el día de la elección Todo el mundo votó Por Higgins Porque mal que mal Era un hombre muy querido De la zona Muy educado Hijo de un Ambrosio Así que no hizo falta Emitir votos Todo el mundo dijo O'Higgins debe ser Nuestro representante Y partió a Santiago Entonces A integrar El primer congreso nacional Ahora ¿Me puede explicar algo? ¿Por qué El papá De Bernardo O'Higgins Ambrosio O'Higgins Irlandés Trabajaba por la corona Y estaba en Chile? Es que los irlandeses Eran aliados a los españoles Porque los padres Mujeres católicos Y el padre llegó Como comerciante De Chile Después fue marcha de campo Y como fue muy destacado Como organizador Como el gobierno Ocumó muchos cargos Fue Lo más importante Fue Intendente de Concepción Fue gobernador de Chile Y de aquí ascendió Nada menos Que a Virrey del Perú Que es una de las responsabilidades Más altas del imperio ¿Y cómo era la relación De Higgins Con el papá? Era casi nula El padre Se preocupó muchísimo En su educación Lo envió A Lima Lo envió a Cádiz Lo envió A Inglaterra Pero lo vio solamente Una vez en su vida Y jamás le respondió Una carta Pero mira Y en definitiva Un gran líder ¿Y qué hizo como diputado? Mucho y muy poco Porque él llevó Un plan de trabajo Propio de un diputado Moderno Sobre agricultura Obras públicas Las vides Pero llegó a Santiago Se encontró Con una revolución Y no era el tiempo Todavía De un congreso ¿Y quién cierra el congreso? El congreso Lamentablemente Duró apenas cinco meses Y fue clausurado Por José Miguel Carrera Y entonces O'Higgins Decide volverse A su tierra En las canteras Pero ¿Quién es José Miguel Carrera? Uf Según la historia Para muchos Uno de los personajes Más polémicos Y controversiales De la historia de Chile A pesar De ser considerado Uno de los verdaderos Padres de la patria chilena Durante su época Algunos patriotas Lo acusaron De traición Ya que en algún momento Quiso tratar De convertirse En el Napoleón De las tierras chilenas Algunos historiadores Como Diego Barros Arana Suponen que Gran parte De estas controversias Derivan del carácter Impetuoso Y apasionado De carrera Pues A menudo Él no habría considerado Las posibles consecuencias De sus actos Lo que en ocasiones Produjo resultados Nefastos Al fin Último Que buscaba Sin embargo Es posible también Entender sus actos Como motivados Por una finalidad Diferente A la de los otros Independentistas Lo que habría producido Desacuerdos Y problemas Oye Armando Pero por qué Estamos en este lugar Estamos muy cerca Del lugar Del importante combate De la patria vieja El combate Del roble Exacto Aquí es donde O'Higgis Logra su mayor fama militar Y se reforma En el comandante jefe De nuestro ejército Y esa batalla Le valió Digamos también Reconocimiento Como estratega militar Me imagino que también Lo llevó A un lugar más importante O sea No fue un gran combate En el sentido Del número de efectivos Involucrados O la cantidad de muertos Pero sí lo fue Por la importancia estratégica Porque aquí en adelante Se reconoce a O'Higgis Como gran estratega Y finalmente Es elevado A la comandante jefe Y en este combate Es donde Concebida Carrera Pensando que estaba Perdido el día Decide salir del campo Salta al río Este río que está A nuestra espalda Y se reúne Con su hermano En el campamento cercano Y O'Higgis En cambio Organiza la resistencia Y transforma Una rota victoria Y por eso Se transforma En el líder militar De la patria vieja Hay algo Armando Que no entiendo ¿Por qué Se destaca Se celebra Y se recuerda El desastre de Rancagua Y no esta batalla Del roble Que fue una gran victoria Para O'Higgis Y lo que pasa Es que esta No fue una gran batalla A punto de vista militar Pero si no fue A punto de vista estratégico Y político Por lo que se situó Para la carrera O'Higgis Pero lo que ocurre Con Rancagua Es que fue el fin De una época El fin de una era La primera fase De la revolución La patria vieja Termina ese día Con esa terrible derrota Y por lo demás Con triunfo Los realistas Entre los cuales Había muchos También chilenos Hoy hermanos Nos encontramos en Santa Bárbara Muy cerca De lo que era La hacienda De Don Ambrosio O'Higgis Que posteriormente Heredó Bernardo O'Higgis Este territorio es pehuenche ¿Cómo era la relación Que tenía Ambrosio O'Higgis Con los pehuenches Tomando en cuenta Que él era un irlandés Que defendía la corona La verdad Era bastante buena Edith hizo su carrera Meditar peleando Contra los pehuenches Contra el cacique Pinolevi Pero después Se hermanó con ellos Porque tengamos presente Que el imperio español Era un imperio multinacional Donde cabían todos Los indígenas Que estaban dentro De sus límites Los enemigos en realidad Eran los holandeses Los ingleses Así que fueron aliados De Ambrosio Y O'Higgis Heredó esa buena relación Con ellos Y la relación Por ejemplo Del hijo Bernardo O'Higgis Con los pehuenches Bueno Recordemos Que él se educó En el colegio natural De Chillán Claro Y convivió Con los hijos De los caciques Recordemos Que pasó Diez felices años Aquí Haciendo las canteras Donde tuvo muchos vínculos Quereó su padre La amistad Su padre Con los pehuenches También Él la vivió Y cuando vino La independencia Que fue tan dura Muchos de ellos Fueron aliados De la patria Gracias a las relaciones De los que Con ellos Y después En sus días Del exilio Él se llevó a Perú Incluso Con ganas de huenches Y por lo tanto Todo su día Él tuvo un gran afecto Por este pueblo Con el cual convivió En su época de juventud Porque más que mal O'Higgis Nunca olvidemos El nombre El vio vio Y ese afecto También lo lleva A ser parte De esta logia Lautarina La logia de Lautaro Fue una organización Latinoamericana Conocida como La gran reunión americana Logia de los caballeros racionales O logia lautarina Que fue fundada Por el prócer Venezolano Francisco de Miranda Sí El mismo que conoció O'Higgis Cuando estudió en Europa La logia Tuvo por finalidad Lograr la revolución De la independencia De Hispanoamérica De la corona de España Y en base A los principios Del liberalismo Establecer Un sistema De gobierno Republicano Y unitario Surge De la imagen mítica De los indios americanos Resistiendo A la guita española Del siglo XVI Y por eso Se eligen Estos personajes Araucanas De cual el principal Es Lautaro Viene un poco de ahí Y se nombra No lo define O'Higgins Y lo definen En realidad Lautaro Es un personaje De estatura continental Porque para todos Los americanos Representa esta resistencia Así que en realidad Es un poco previo Al contacto real Que tuvo Y el afecto real Que tuvo O'Higgins Y su padre Con los pehuenches Y también con los mapuches Mira quería pensar Que los O'Higgins Se llevan también Con los pehuenches Y los mapuches Con ser aliados Al que sigue Pinolevi Y a su compadre La llegada de Ambrosio O'Higgins A Chile En 1768 Coincide con uno De los periodos Más críticos De la guerra Hispano-pehuenche Los guerreros pehuenches Habían irrumpido En la isla de Laja Y amenazaban La seguridad De la cercana Ciudad de Chillán Desde tiempos De Pelantarú Que esta zona No estaba En tal peligro Ambrosio O'Higgins Procedió Al reclutamiento De presidiarios Vagos Y criminales Reconocidos De la región Y a fuerza De cuchilladas Y lanzazos Logra derrotar Al cacique Levian La escena De la derrota De Levian Quedó estampada En la memoria Del pueblo pehuenche Al momento En que el derrotado Cacique Levian Procedía a Hincar su rodilla Y quebrar su lanza En reconocimiento De su fracaso O'Higgins Lo estrechó En sus brazos Y le otorgó La condición De amigo Y aliado De ahí en adelante No fue extraño Ver a O'Higgins Acudir a las reuniones Fronterizas Acompañado De una gruesa escolta De guerreros pehuenches Nos encontramos En la comuna De Chihuayante Precisamente En el Museo Stone A mis espaldas Se encuentran Las clásicas Casas del pueblo Pehuenche Pueblo Que durante el tiempo Se fue cada vez más Araucarizando Cabe destacar Que los pehuenches Tenían ciertas diferencias Con el pueblo mapuche Que ya les voy a contar Oye Armando Pero estas casas Son muy distintas Pues tienen Tejas de madera Muy largas Son construcciones sólidas A diferencia De las otras casas Que hemos visto De los mapuches Que son de paja Que son digamos Rucas Y siempre se construye Con materiales disponibles Pero acuérdate Que este pueblo Viva la cordillera Donde cae mucha nida Y el peso de la nida Requiere un techo sólido Oye y la diferencia De los pehuenches Con el resto De los pueblos mapuches De estos gutalmapu ¿Cuál era particularmente La diferencia? Que los pehuenches Vivían en el pirimapu O sea en la zona montañiza En Argentina En Chile Trasumaban En un pueblo Más bien nómada Al principio Y que con los años Se fue organizando Es decir Fueron adquiriendo La lengua de los mapuches Fueron adquiriendo También la agricultura Y finalmente Hoy día Son un pueblo Chileno Pero con una identidad Distinta A los mapuches Y eso siempre Hay que tenerlo presente ¿Y ellos se integraron De buena manera A los mapuches? ¿No hubo fricción De ningún tipo? Hubo mucho conflicto Y división entre ellos Razón por la cual Muchos grupos pehuenches Acercaron La autoridad chilena O republicana Por encontrar en ellos Apoyo armado Para sus querellas internas Y también con otros grupos indígenas Esto te quería mostrar Gonzalo Mira ¿Qué te parece aquí Sorprendente? Lo que me parece sorprendente Acá Desde Trarilonco ¿Cómo se llama? Trarilonco ¿Tarilonco se llama este cintillo? Las monedas Claro Son monedas Coloniales O bien monedas Republicanas Chilenas Lo que te demuestra Un poco la culturación Y el cruce Entre ambos grupos Entre los hispanos criollos Y los mapuches O sea Los hispanos criollos Le pasaban estas monedas Y los mapuches Hacían Sus joyas Su artesanía Con esas monedas Bueno Este extraordinario trabajo en metal De los mapuches Fue posible gracias A los metales Que obtenían En su intercambio Con Chavos Con los chilenos O con los españoles En su época ¿Y qué daban los mapuches A los españoles? Ah Eso es interesante Los españoles daban esto Y los mapuches ¿Qué daban a los españoles? ¿Soporte fue igual O incluso mayor? Vamos a mirarlo A ver Tú dices que aquí está Lo que los mapuches Le entregaron a los españoles Por supuesto Los textiles Los mapuches Desarrollaron Una industria textil Estupenda Con diseños maravillosos En toda la frontera Y que además Se vendían no solamente En la zona de Concepción Sino también para el norte de Chile E incluso para Buenos Aires Y Paraguay Y por lo tanto La economía de la frontera Se dinamizó Con los productos Que los mapuches Obtenían Pero también Con lo que ellos aportaban Como tú puedes ver acá En estos hermosos tejidos La cultura pehuenche Es una cultura viva Y en constante evolución En Ralco Provincia de Alto Bío Bío Se encuentra el Museo Pehuenche En este lugar De encuentro del Pehuen Podemos apreciar La historia de este pueblo Pero más importante aún Su forma de vida actual Aquí Gracias a las constantes Donaciones de la comunidad pehuenche Existe una muestra viva De la actualidad De este pueblo El objetivo de este original museo No es representar la historia Y el pasado de un lugar Sino más bien Mostrar el presente De los pehuenches Un presente En constante movimiento Aquí se pueden apreciar Fotografías de familia Objetos y utensilios De su diario vivir Y también Representaciones artísticas Que nos invitan a conocer Su visión del mundo En que vivimos Para quienes no lo sepan Bernardo Higgins Además de todo lo que le hemos contado En este capítulo Tuvo un rol importantísimo En la integración Del pueblo mapuche Reconociendo su autonomía Y valentía De hecho O'Higgins Escribe un manifiesto Al pueblo mapuche Se los leo Las valientes tribus De Arauco Y demás indígenas De la parte meridional Prodigaron su sangre Por más de tres centurias Defendiendo su libertad Contra el mismo enemigo Que hoy es nuestro ¿Quién no creería Que estos pueblos Fuesen nuestros aliados? Es la lid A que nos obligó El enemigo común Araucanos Cunchos Huilliches Y todas las tribus Indígenas australes Ya no os habla Un presidente Que siendo Solo un siervo Del rey De España Afectaba sobre vosotros Una superioridad Ilimitada Os habla El jefe De un pueblo libre Y soberano Que reconoce Vuestra independencia Y está a punto De ratificar Este reconocimiento Con un acto público Y solemne Firmando Al mismo tiempo La gran carta De nuestra alianza Para presentarla Al mundo Como el muro Inexpugnable De la libertad De nuestros estados Chile avanza con todos Gobierno de Chile Esta fue Una presentación de Vive TV Chile TV Chile Chefe y Iris El